Si estás dentro del grupo de personas que al día de hoy no tienen el control total de sus finanzas personales y crees que hay poco que puedas hacer, es momento de tomar el toro por los cuernos y hacernos cargo de nuestro futuro financiero. En este video vamos a entender cuál es nuestro punto de partida, definir nuestros objetivos financieros, vamos a ver algunos tips de cómo maximizar nuestra capacidad de ahorro, vamos a diseñar nuestro plan de ahorro y de inversión, y vamos a establecer algunos mecanismos de control para mantenernos enfocados en nuestro camino. En este video vamos a ver un pantalloso general de todos estos temas que son súper importantes a la hora de definir nuestro futuro financiero, pero cada uno de estos temas merece un video separado. Así que si te gustó este video, dale like y suscríbete, así YouTube te notifica cuando suba los próximos videos que van a estar saliendo las próximas semanas. Las finanzas personales se llaman justamente personales porque cada persona vive una realidad financiera distinta. No solamente tenemos diferentes responsabilidades y obligaciones, sino que también tenemos distintos ingresos y egresos. Para definir nuestro punto de partida, desde lo más general a lo más particular, es importante primero definir si tenemos deudas. En el caso de tenerlas, es de vital importancia saber cuál es la tasa de interés que nos están cobrando para saber cuál nos conviene atacar primero para eliminar más rápido nuestra deuda. Podemos averiguar cuál es la tasa de interés que estamos pagando solamente con llamar al banco o financiera y consultar cuál es la tasa anual que te están cobrando por esta deuda. Cabe aclarar que existen dos tipos diferentes de deuda. Lo que se conoce como deuda buena, que generalmente son los préstamos hipotecarios, los préstamos para inversión o para emprender. Y están las deudas malas, que son las deudas de tarjeta de crédito o de préstamos de consumo. Por lo general, las deudas de consumo tienen tasas de interés mucho más elevadas que lo que tienen las deudas buenas. Una vez definido el punto anterior, es momento de hacer una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este camino hacia mejorar nuestras finanzas personales, que es generar un registro detallado de todos nuestros gastos y de nuestros ingresos. Existen muchísimas formas de cómo registrar nuestros gastos e ingresos. Hay personas que prefieren hacerlo con papel y lápiz, personas que prefieren hacerlo en una planilla de cálculo en la computadora, personas que usan aplicaciones, pero lo importante es hacerlo bien completo y no dejar por fuera ninguno de los gastos, por más chiquitos que sean. Hay quienes prefieren registrar sus gastos inmediatamente después de que los hacen, gente que prefiere hacerlo al final del día, al final de la semana, y hay personas que hasta lo hacen al final del mes, mirando su estado de cuenta de su tarjeta de crédito o de débito. Para tener la información lo más completa y real posible, lo mejor es hacer el registro de gastos al menos durante un año entero, ya que hay gastos que aparecen solamente una vez por año, pero es importante no dejarlos afuera para calcular todos nuestros egresos y nuestros ingresos. Bien, ahora que ya sabemos exactamente cuáles son nuestros gastos y nuestros ingresos de un año, es momento de pasar al siguiente nivel, que es definir nuestros objetivos financieros. Para cada persona este objetivo va a ser distinto, pero algunos de los objetivos más frecuentes son salir de deudas, ahorrar para un fin específico, como comprar una casa, un auto o hacer un viaje. Hay quienes quieren crear un colchón que los ayuda a complementar su jubilación al momento del retiro, y hay quienes quieren simplemente hacer crecer sus ahorros. Es sumamente importante que los objetivos sean medibles y específicos, cosa de que podamos ir midiéndolos y monitoreándolos, y ver si seguimos bien encaminados o si tenemos que hacer algún ajuste para seguir en carrera. También es importantísimo que tengan una fecha clara para darnos un horizonte temporal de cuándo queremos lograr estos determinados objetivos. Un ejemplo de objetivo, por ejemplo, puede ser Voy a ahorrar todos los meses 5.000 pesos porque quiero tener 60.000 pesos al cabo de un año en mi cuenta bancaria. No importa qué tan grande o chico sea el objetivo que nos acabamos de definir, los pasos a seguir suelen ser bastante similares, solamente vamos a tener que hacer ajustes en el lapso temporal y en el monto de dinero que tenemos que ahorrar para llegar a nuestro objetivo. Sea cual sea nuestro objetivo financiero, seguro que vamos a tener que ahorrar para llegar a estos objetivos. Entonces vamos a ver algunos tips de cómo maximizar nuestra capacidad de ahorro. Una de las recomendaciones más grandes para maximizar nuestra capacidad de ahorro es intentar vivir por debajo de nuestros medios. Con esto no me refiero a vivir en condiciones precarias, sino a vivir cómodamente, pero quizás no tener el mejor auto o la mejor casa a la que técnicamente podemos acceder y esto nos va a ayudar a maximizar nuestra capacidad de ahorro. Con esto evitamos entrar en lo que se conoce como inflación de estilo de vida, que es cuando, por ejemplo, nos compramos un auto que apenas podemos pagar y de repente recibimos un aumento de sueldo y en vez de ahorrar esa diferencia vamos y automáticamente compramos otro auto porque al tener más sueldo tenemos más posibilidad de acceder a cuotas más grandes y comprar un auto mejor. Por eso, si vivimos un poco por debajo de nuestras posibilidades, todo ingreso nuevo que tengamos va a ser directamente incremental en nuestra capacidad de ahorro. Otro de los principales tips que puedo darte al momento de ahorrar es hacerlo a principio de mes o apenas cobramos nuestro sueldo. Esto es lo que se llama pagarte a ti mismo primero. Está comprobado que si decimos voy a ahorrar lo que me sobre a final del mes, a fin de mes o no nos queda nada o nos queda muy poquito. Por el contrario, si lo hacemos a principio de mes, seguramente sobre fin de mes vamos a estar haciendo algunos ajustes que nos permitan llegar correctamente al próximo sueldo. Ahora que ya sabemos cuál es nuestra situación financiera actual, definimos nuestro objetivo y tenemos algunos tips de cómo empezar a ahorrar, es momento de diseñar un plan de ahorro y de inversión que nos ayude a acercarnos más rápidamente a los objetivos que nos planteamos. Una cosa que sí recomiendo siempre antes de empezar cualquier plan de inversión es crear lo que se conoce como fondo de emergencia, que es básicamente guardar en una cuenta separada 3 a 6 meses de nuestros gastos en caso de cualquier emergencia. Y aclaro que serían 3 a 6 meses de gastos y no de sueldos, por eso es tan importante tener bien claro cuáles son nuestros gastos mensuales. Esto es especialmente recomendable si vamos a entrar en mecanismos de inversión en donde no podemos retirar el dinero cuando queremos o cabe la posibilidad de que en el momento que lo precisemos no sea un buen momento para vender estas inversiones. Bien, lo primero que podemos hacer para empezar a armar nuestro plan de ahorro y de inversión es determinar bien claramente cuál es nuestro monto que precisamos y cuándo lo precisamos. Ahí podemos dividir ese monto entre la cantidad de meses que tenemos hasta llegar a nuestro objetivo y podemos ver si nuestra capacidad de ahorro es suficiente como para cubrir lo que precisamos mensualmente para llegar a este objetivo. Vamos a ver un ejemplo súper sencillo para que quede claro el concepto anterior. Por ejemplo, si una persona tiene un objetivo de 100.000 pesos y un plazo de 24 meses para cumplir con este objetivo y suponemos un ingreso mensual de 20.000 pesos y unos gastos mensuales de 15.000 su capacidad de ahorro sería de 5.000 pesos. Entonces, si hacemos la cuenta que explicábamos antes de dividir el monto total del objetivo sobre la cantidad de meses que tiene esta persona hasta llegar a su objetivo tendríamos que hacer la cuenta de 100.000 pesos dividido 24 meses. Nos daría que esta persona tiene que ahorrar 4.167 pesos por mes para llegar a su objetivo sin ningún problema. Como vimos anteriormente la capacidad de ahorro de esta persona es de 5.000 pesos por mes entonces estaría bien para cubrir su objetivo sin tener que hacer nada adicional. En caso de que nuestra capacidad de ahorro sea igual o mayor a lo que precisamos mensualmente para llegar a nuestro objetivo simplemente tenemos que ahorrar ser disciplinados y vamos a llegar a nuestro objetivo correctamente. Por el contrario si el monto que precisamos para llegar a nuestro objetivo es mayor al monto que podemos ahorrar tenemos dos opciones. La primera es reducir algunos gastos usualmente los más grandes suelen ser los de vivienda y los de transporte o sea tu casa y tu auto y la otra opción es encontrar mecanismos de inversión que nos permitan hacer crecer nuestros ahorros. Acá seguro que todos quieren saber en qué invierto en qué moneda y con qué plazo pero la respuesta va a variar muchísimo según el objetivo que nos hayamos planteado. Como regla general siempre se recomienda ahorrar o invertir en la misma moneda en la que vamos a hacer el gasto y además tratar de alinear el plazo de nuestra inversión con el plazo que tengamos para cumplir nuestro objetivo. Por ejemplo si nuestro objetivo es comprar un auto de acá a un año y el auto se compra en dólares seguramente nos convenga ahorrar en esta moneda. El mecanismo de inversión que podamos utilizar también va a depender muchísimo del objetivo que hayamos definido y sobre todo también del plazo que tengamos para cumplir con nuestro objetivo. El plazo que tengamos para lograr nuestro objetivo va a ser un factor determinante al momento de definir un mecanismo de inversión ya que si por ejemplo tenemos que hacer un gasto en el mediano y corto plazo no nos va a convenir elegir mecanismos de inversión más arriesgados o más volátiles que no nos garanticen que ese dinero va a valer más o lo mismo de lo que invertimos al momento de hacer nuestro gasto. El mecanismo de inversión también va a depender muchísimo según qué tipo de inversor seas y siempre se recomienda hacer una inversión con la que te sientas cómodo sobre todo a nivel riesgo. Por último vamos a ver cómo establecer algunos mecanismos de control y registro para mantenernos enfocados en nuestro objetivo. Seguramente a todos nos haya pasado con algún objetivo nuevo que nos definimos es que arrancamos súper motivados y enfocados y con el correr del tiempo vamos perdiendo un poco el foco y la motivación. Por eso es importante tener mecanismos de control para mantenernos dentro de este camino. Uno de los tips más grandes que les puedo dar al respecto es asociar cualquiera de estos pasos que definimos previamente para llegar a nuestro objetivo con tareas que hagamos regularmente y que sí o sí se van a dar. Por ejemplo podríamos asociar el separar dinero para nuestro fondo de emergencia o para nuestro ahorro el mismo día que pagamos la electricidad o alguna cuenta que se pague todos los meses. En ese mismo momento que pagamos esa factura automáticamente también mandamos a otra cuenta ese monto que nos definimos previamente. También se puede aplicar este último tip a nuestro registro de gastos. Por ejemplo podemos asociar todos los domingos después de almorzar con mi familia me voy a sentar 10 minutos a revisar mi estado de cuenta y registrar todos mis gastos que hice la última semana. Bien resumiendo en el video de hoy establecimos nuestro punto de partida entendiendo si teníamos deudas o no y sabiendo nuestra capacidad máxima de ahorro mensual según nuestro registro de gastos definimos nuestro objetivo financiero de forma sencilla y medible armamos un fondo de emergencia y un plan de ahorro y inversión según nuestro objetivo la moneda del mismo y el plazo y establecimos mecanismos de control para mantenernos enfocados en nuestro objetivo. Bueno hasta acá llega el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó vamos a estar haciendo videos específicos por cada uno de los temas que hablamos en el video de hoy con mucho más detalle y mucho más foco así que si les interesa denle like y suscríbanse así YouTube les notifica cada vez que subamos un video nuevo que va a ser en las próximas semanas muchas gracias gracias y